Un oso encuentra un cargamento de cocaína en el bosque e hiciera unos cuantos kilos. Vamos a ver cómo le afecta a un oso. Es la trama de Oso Intoxicado, Cocaine Bear, película de terror cómica dirigida por Elizabeth Banks en la que se desata una masacre. ¡Qué suerte poder disfrutar de la naturaleza! Pero la historia real es algo distinta. El oso no atacó a nadie, sino que murió de sobredosis. Fue encontrado en 1985 en las montañas de Fannin, Georgia. El animal habría ingerido unos 4 kilos de un cargamento de casi 40. ¿Y de dónde provenía esa droga? Pues cayó del cielo. Meses antes, en un vuelo privado desde Colombia, el narcotraficante y expolicía Andrew Thornton arrojó al bosque una mochila que planeaba recuperar luego. Pero nunca lo hizo, ya que poco tiempo después su paracaídas falló con otro gran cargamento. Así que Thornton murió rodeado de cocaína, igual que su víctima, el oso intoxicado. Hoy, un centro comercial en Kentucky asegura que este oso disecado es Cocaine Bear, al que también apodan Pablo Escobar.